Arranca el último tour del día, que es el nivel inferior. Aquí estamos viendo en este momentico lo que fuera el primer hotel en el parque de Iguazú. Este hotel llegó a estar un tiempo en servicio, hace muchos años, hablamos de los años veintipico. Y como en los años 2000 aproximadamente queda abandonado, en este momento está en proceso de recuperación y planean hacer allí una especie como de un museo. Mientras tanto, el que vino a reemplazarlo, mírenlo aquí está, un hotel con todas las de la ley. Un hotel que a diferencia del hotel que está en Brasil, no tiene vista las cataratas, mientras que este sí, desde el sector de piscina, desde el lobby y desde las habitaciones que pueden ustedes ver allí, desde cualquiera de esos balcones se ven perfectamente las cataratas y la garganta del diablo, que digamos, estábamos hablando que es el atractivo principal. Ya ustedes ven una belleza de hotel, llama El Meliak. Estuvo inicialmente con la firma Sheraton, la cadena de hoteles Sheraton, y ahora está con otra cadena. No recuerdo en este momento el nombre, pero ese es más o menos el dato histórico. Aquí comenzamos a bajar y aquí en este nivel inferior estamos hablando de aproximadamente unos 1200 metros de caminata y con la diferencia de que acá no tenemos la rampa de garganta y la rampa del nivel superior, no tenemos esa rampa prácticamente horizontal. Aquí tenemos ya un sistema, o mejor, un terreno donde ya no hay rampa. Aquí ya directamente pisamos el suelo y está conformado por gradas. Gradas que bajan, gradas que suben. Entonces, este es diferente, este último nivel es diferente. Ya estuvimos en el restaurante, como les he dicho, las imágenes que ustedes vieron antes y la verdad es que sale uno satisfecho. Un poquito más barato que en el restaurante de ayer en terreno brasilero. Acá es un poquito más económico. Y de igual manera, pienso yo que no... En lo que tiene que ver con los postres, no hay punto de comparación. Ayer era mucho mejor postres de todo tipo e incluso cremas. Cremas que podías coger de diferentes sabores. Entonces, aquí vamos. Aquí ya se escucha. Desde acá se escucha el sonido del agua. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces de qué se trata. Aquí estamos ingresando por este sector y vamos a salir por aquí mismo. En los otros, en el de garganta sucedía lo mismo. Mientras que en el nivel superior se ingresaba por un sitio y se hacía un recorrido a la redonda y se salía por otro lado. Bueno, más tarde vuelvo.